Tengo un trocito de cielo Y una guitarra esperando un cuaderno de apuntes Tres tintas distintas y aún falta tu voz Y esto no sirve de nada si además en la almohada no estamos tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo nos necesitamos Tú y yo Tú y yo nos acariciamos Tú y yo Tan solo somos tú y yo Tú y yo Queda en el aire el silencio Palabras flotando en el tiempo tan corto de nuestra canción Y una mirada perdida y unos ojos que miran con miedo a una vida si falta el amor Tan solo tengo un trocito de cielo, un beso escondido, una hucha vacía y un acordeón Y esto no sirve de nada si además en la almohada no estamos tú y yo 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 Nos acariciamos Tú y yo Tan solo somos tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tengo un trocito de cielo, un beso escondido, una hucha vacía y un acordeo.